Hoy vamos a hablar en Alicante Actualidad de algo que está tremendamente de actualidad, pero que todavía debería estarlo más. Vamos a hacer un esfuerzo hoy por intentar que después de que termine este programa todos estemos mucho más concienciados sobre la protección del medio ambiente y sobre conseguir ese ciclo vital de las cosas, en especial del vidrio. Vamos a hablar precisamente de las vidas que tiene el vidrio, que después de ser una botella pasa por todo un ciclo y puede volver a ser otra vez una botella si no la desechamos, como otras veces se ha hecho. Estamos ya, sé que muchos de ustedes tienen en casa esos cubos, esas bolsas donde separan la basura, el plástico, el papel y también el vidrio. Pues de eso vamos a hablar hoy y les vamos a explicar en qué se convierte y por qué es importante que reciclemos el vidrio. Está aquí a mi lado, ya lo están viendo, Roberto Fuentes, que es el gerente de Ecovidrio en la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy bien. Hay mucha gente ya concienciada, pero bueno, yo sé que vosotros seguís con el empeño de que todo el mundo sepa por qué tenemos que reciclar. Pues sí, a ver, cada vez somos más los que reciclamos y los últimos datos que tenemos oficiales sobre tasa de reciclado a nivel nacional es que estamos por encima del 76%, es decir, de que cada 100 envases que salen al mercado se están reciclando 76. Es una cifra muy buena, cifra que va en aumento, porque los orígenes de Ecovidrio hace 20 años pues estamos hablando de una tasa de un 33%, entonces ya hemos más que duplicado esa tasa de reciclado. Y es cierto que en los últimos años pues la conciencia que está teniendo toda la gente, tanto domicilios como hosteleros, va en alza y cada vez es mayor. Cada vez es mayor y lo vemos en las cifras de reciclado que vamos teniendo. ¿Es verdad que una botella de vino puede volver a ser otra vez una botella de vino? Exacto, sí, sí, sí. El vidrio tiene una propiedad que es, decimos recurso, decimos residuo, perdón, cuando realmente es un recurso. Un envase de vidrio puede aprovecharse íntegramente el 100% para dar nuevos envases de vidrio. Si a eso le sumamos además que en la producción, utilizando vidrio reciclado de nuevos envases, estamos emitiendo menos gases de efecto invernadero porque consumimos menos energía, pues no sé dónde está el no hacer lo correcto. Y menos recursos naturales al final, ¿no? Efectivamente. Es que al final el 100% de un envase se va a utilizar para hacer nuevos envases y eso significa que no vamos a tener que extraer de la naturaleza materias primas para hacer nuevos. Estamos hablando de Ecovidrio y yo les he presentado a Roberto como el gerente de la comunidad valenciana de la empresa Ecovidrio, que es una entidad sin ánimo de lucro. Pero explícame, Roberto, exactamente qué es Ecovidrio, a qué os dedicáis, qué hacéis. Pues Ecovidrio somos sistema integrado de gestión, que eso es difícil de entender, ni yo mismo sé lo que es. Somos la empresa que a nivel nacional nos encargamos de la gestión integral de los residuos de envases de vidrio. Cuando un envasador, una empresa, por ejemplo una bodega, vende sus botellas, vemos que en la etiqueta, en todas las botellitas de vino, aparecen dos flechas enfrentadas, como el símbolo del yin y el yang, pero con las dos flechitas estas, pues eso significa que ese envasador ha pagado a Ecovidrio para que nos encarguemos de la gestión de este envase. ¿Cómo se hace esto? Pues firmamos convenios con las autonomías, con los ayuntamientos, ponemos los medios, ponemos incluso las empresas para que se recojan los contenedores que hay en calle, ponemos los contenedores, para que al final ese envase de vidrio vaya al cauce que tiene que ir, que sale una planta de tratamiento y de ahí ya un horno a fundir. Ecovidrio básicamente es eso, básicamente somos la empresa a nivel nacional que nos encargamos de la gestión integral del vidrio. Y os aseguráis también de que ese vidrio sea reciclable, porque ahí yo ya me pierdo un poco, no sé si todo es reciclable o no. Todo el vidrio que se deposita en un contenedor, que es el vidrio de tarros, frascos y botellas, todo eso reciclable 100%, y además nosotros garantizamos que el vidrio que se deposita en un contenedor va a servir para hacer nuevos envases de vidrio. Vamos a hablar de ecovidrio y de las fórmulas que tenéis para concienciar a la gente, creo que ahora estáis también buscando a los hosteleros, a los propietarios de bares, de cafeterías y demás, y también a los ayuntamientos. Es importante que los propios consistorios hagan campañas entre sus vecinos y estas cosas, ¿no, Roberto? Sí, a ver, nosotros tenemos esa misión como sistema integrado de gestión, de gestionar todo, pero esto es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad compartida por todos los agentes que formamos al final la exa cadena de reciclado. La colaboración con los ayuntamientos es codo con codo, con la infinidad de campañas que hacemos dirigidas a la hostelería, dirigidas a la ciudadanía, implicando a coles con los peques, tiene que haber una colaboración mutua porque el objetivo es común de todos. Y pues dentro de donde hay vidrio, una parte muy, muy, muy importante lo han nombrado, es la hostelería. Más del 50% del vidrio de un solo uso que hay en el mercado está en el sector hostelero. Y esas cifras que decimos, muchas veces decimos así, pero es en ámbito nacional. Podemos hablar que en poblaciones de nuestra afluencia turística que tenemos, como un Benidor, un Denia, un Torrevieja, la cantidad de hostelería o la cantidad de vidrio que existe en el sector hostelero supera ese 50% casi con total seguridad. Por lo tanto, ya nos estás dando muchas razones para... Fíjate, ahora que estamos también en pleno debate sobre los plásticos y el perjuicio de los plásticos en el medio ambiente, pues para ir pensando, el agua en vidrio, los productos que puedan estar envasados en vidrio, mejor los vamos a consumir en vidrios. Vamos a abrir el espectro de esta mesa, pero antes les vamos a contar una cosa y es que Ecovidrio ha puesto en marcha una campaña que se llama Banderas Verdes, que es como esta que tenemos aquí detrás, que viene un poco a tomar la idea de lo de las banderas azules y demás, de las playas, la calidad turística y estas cosas, pues también para premiar ese plus, que es a los municipios costeros que más vidrio reciclen. La incidencia del turismo y el aumento del consumo hace de los meses estivales una etapa clave para la recogida selectiva de envases de vidrio, ya que se recicla una tercera parte de todos los residuos recuperados anualmente. Los bares, restaurantes y chiringuitos de playa son los responsables de más del 50% de los residuos de envases de vidrio que se generan, por lo que son un sector clave para una transición real a un modelo de economía circular. Todos los municipios que han mejorado sus propias marcas han sido reconocidos, pero solo los nueve más comprometidos han izado la bandera verde de Ecovidrio. Vamos a saludar ya a Toni Pérez, alcalde de Benidorm. ¿Qué tal, alcalde? Hola, magníficamente bien. Felicidades por eso que tiene ahí, que es un reconocimiento a la ciudad de Benidorm por liderar esa recuperación del vidrio. Por estar plenamente concienciada. Yo creo que también aquel reconocimiento, esa bandera verde con este movimiento, creo que viene a refrendar un poco la concienciación de una ciudad. Este es un reconocimiento de ciudad, de los que uno se puede sentir bien orgulloso, porque parte de la participación y de la implicación, no solo del sector, no solo de los hosteleros, pero sobre todo de los vecinos. Roberto, explícanos, ¿qué es el trofeo que estamos viendo allí de bandera verde? Pues es algo muy exclusivo. Y como dice Toni, es algo que es un reconocimiento a toda la ciudadanía, a los hosteleros de la población. Lo que hemos tratado es que en una campaña en la que se implican a más de 140 poblaciones en el ámbito nacional, pues dar ese reconocimiento a nueve, únicamente nueve poblaciones de esas 140, pues aquellos que han demostrado, primero, reciclar más que en años anteriores, difundir la campaña y sobre todo fomentar entre sus hosteleros el reciclado de vidrio. 5.000 bares y 45 municipios de la costa valenciana han participado en esta campaña. Esta campaña, tenemos una comunidad muy turística y el reflejo de ello es esas cantidades que nombras. 41 poblaciones, más de 5.000 establecimientos de hostelería y año a año seguimos batiendo récords en reciclado porque este no es el primer año que hacemos la campaña y poblaciones como Benidorm pues están ahí dando su do de pecho y reciclando cada año, si cabe algo más. Ahora las ciudades turísticas, los municipios turísticos, además de competir por las banderas azules y por otros distintivos de calidad del turismo, lo hacen también por este porque es un asunto muy importante. Estamos viendo por ahí algunas imágenes del evento de entrega o la gala de entrega de estos premios que se celebró en Valencia, estamos viendo esas imágenes y para introducirnos un poco en esto vamos a escuchar al presentador cómo hizo esa introducción. Han sido realmente tres meses de trabajo intenso de covidrio con los consistorios, con los ciudadanos y con todo el sector de hostelería de la comunidad, ya que todos debemos remar en la misma dirección para combatir el cambio climático con el cual todos estamos muy concienciados y creemos, en ese sentido, que el reciclaje de envases de vidrio sumado a la correcta gestión de los residuos en general son herramientas indispensables para abordar este reto y hoy venimos precisamente a premiar este esfuerzo que todos vosotros habéis realizado. Los tres meses de verano fue cuando se puso en marcha esta campaña, Roberto. Sí, tres meses de verano en los que una batería de casi 30 educadores ambientales patean esos 5.000 establecimientos de hostelería y lo que tratamos sobre todo es de concienciar a los hosteleros, dotarles de medios para que puedan hacer el reciclado medios que no tienen ningún coste ni para ellos, ni para la entidad local, ni para el ayuntamiento y tratando de facilitar a estos grandes generadores de este tipo de residuos pues que lo tengan cómodo a la hora de reciclar el vidrio. Luego, contando sobre todo con la implicación y la participación de los ayuntamientos pues mediante la difusión de la campaña a través de sus redes sociales, de medios propios del ayuntamiento y a través de sus hosteleros, por supuesto. ¿Y cómo lo hicieron en Benidorm? ¿Cuáles fueron las herramientas que utilizaron? ¿Las técnicas que pusieron en marcha para conseguir convertirse en la ciudad que más recicla? Bueno, en realidad lo teníamos relativamente fácil porque venimos de serlo, ¿no? Por lo tanto, Benidorm tiene una trayectoria ya reciclada y cada vez es más difícil. El reto en realidad de la competitividad nos está generando ya que cada vez el listón está más alto porque cuanto más reciclas, cuanto más participa la gente reciclando vidrio pues más difícil es convencer a ese porcentaje que no lo hace, ¿no? Pero es verdad que este año el reto era impresionante porque se trataba de mejorarlo. Claro, se les pide eso, ¿no? No solamente que igualen la marca sino que lo mejoren. Lo tienen que mejorar. En nuestro caso teníamos que mejorarlo y era francamente muy complicado, pero bueno, yo creo que con 1.300.000 kilos de vidrio, con un 3% más de reciclado o de depósito en los contenedores que el año anterior, pues bueno, hemos revalidado de cierta manera. En lo que entiendo que es una competencia muy sana porque al final estamos contribuyendo y ojalá todos fuéramos capaces de reciclar todo aquel vidrio que cae en nuestras manos. Entonces tenemos que llegar todos juntos a que sea residual el vidrio que, como decías antes, se desecha donde no toca. Me da la sensación que muchos vecinos sí que están concienciados de reciclar y que lo que le piden a las autoridades municipales siempre es que se lo pongan fácil. Que haya contenedores en los lugares, bueno, la empresa en sí... Sí, en la palabra que ha venido también tiene otro récord, que es la ciudad que más contenedores tiene por proporción de habitantes. Tenemos un contenedor por cada 175 habitantes, 386 contenedores de vidrio en la salida pública en las zonas también de diseminado tradicional de la huerta. Por lo tanto, llevamos muchos años trabajando mucho esa concienciación, esa facilitar el acceso. Y algo que viene propio en la ciudad, ¿no? Que es que la ciudad compacta en altura permite una distribución inmejorable de esos contenedores en la trama urbana, donde las instancias son muy poco, son cortas, desde tu domicilio, desde el establecimiento hasta el propio contenedor. Por lo tanto, todo contribuye a que tengamos unos datos que son, bueno, que al final Benidorm, cada habitante, o los números de la ciudad, es que triplicamos la media nacional y de la comunidad valenciana. Juegan con ventaja, porque a lo mejor hemos ido Roberto y yo también a Benidorm y hemos reciclado ese vidrio, porque claro, como Benidorm es la ciudad turística... Y tenemos muchos establecimientos en el que trabajan muy bien, porque casi el 10% de los establecimientos que han participado eran precisamente de Benidorm, más de 400 establecimientos. Yo creo que dice también mucho de la concienciación de un sector, que si el turismo es sostenible, además resulta que en sus prácticas se está revelando también como aquellos que contribuyen mejor a concienciar la sensibilidad. Eso, uno de los parámetros que medíamos también a la hora de dar el galardón era ese precisamente, la implicación del sector de la hostelería, y es muy destacable que en Benidorm, más del 95% de los establecimientos visitados se han adherido a la campaña. Entonces hay una implicación, y hay una cultura ya de reciclaje, porque como hemos dicho, es una campaña que venimos realizando ya varios años y hemos constatado que locales que años anteriores estaban haciéndolo lo siguen haciendo y además lo hacen correctamente, que es lo importante. Además hay hosteleros, empresarios de hostelería en Benidorm internacionales, que probablemente también hay una conciencia internacional en esto. Sí, yo creo que además este movimiento Banderas Verdes, y así lo he señalado siempre que he tenido oportunidad, fijando precisamente los destinos turísticos y en la temporada estival, Benidorm tiene unos resultados de reciclaje de vidrio que son admirables a lo largo del año, más de 3.800.000 kilos. Pero es verdad que luego servimos de escaparate en esa concienciación. Son tantos y diversos los orígenes de quienes los visitan en esos meses de verano, no solo a Benidorm, sino a todos los destinos de la costa valenciana, que además son perfectos embajadores allá donde van, de una práctica que quizá en su origen no existe. Y esto es real, ¿no? Por lo tanto, a su vez es un altavoz, ¿no? La propia campaña es un altavoz de una práctica buena que estamos realizando, que está realizando el sector, que están realizando los hosteleros, y que es perfectamente extrapolable a cualquier territorio. Otro de los municipios que consiguió superar ese listón fue Denia. Vamos a escuchar a Maite Pérez, que es la concejala de Transición Ecológica de Denia. Yo creo que significa un poco el trabajo conjunto que hemos hecho desde el municipio, tanto los técnicos municipales, como sobre todo toda la ciudadanía, que ha colaborado en que nos den esa bandera. Desde luego es una cosa de todos, no es una cosa solamente del ayuntamiento. Consumimos mucho vidrio en Denia y lo mejor es que vaya al contenedor que tiene que ir y no a otros contenedores ni a otros sitios. Es una necesidad humana, también es una necesidad económica, son unos gastos que utiliza el ayuntamiento y unas materias que tiene el ayuntamiento para poder colaborar y es lo que se intenta. Parece que la gente cada vez va teniendo más claro lo del reciclaje, parece que cada vez asusta menos el que las casas tengamos un cubo de cada, al principio sería impensable, pero la gente se conciencia mucho de la necesidad del reciclaje, de lo bueno que es para el medioambiente y que reciclar es un ahorro para todos. Roberto, lo tenéis relativamente fácil a la hora de convencer a las administraciones públicas, porque estáis ofreciéndoles un mensaje de prosperidad y de mejora. Pues sí, son muchas las campañas que hacemos, es un residuo muy noble, como hemos visto, que al final es el más ecológico que existe, un envase de vidrio va a dar vida a otro y lo tenemos fácil por eso, porque estamos hablando de algo que es muy noble y siempre en positivo. Esta es una de las campañas, pero Benidorm es otro ejemplo también que la colaboración en fiestas con el ayuntamiento, pues también la tenemos y hacemos campañas con ellos activamente, con las peñas, con los coles, ese escaparate, la Vuelta Ciclista este año también ha sido escaparate, venidor del contenedor más grande que hay en España, que al final buscamos siempre esa colaboración con los ayuntamientos y ese apoyo mutuo para conseguir alcanzar ese 100% de tasa de reciclado. Como hemos visto a la concejala de Denia, que no está en esta mesa, pero estuvo allí también recogiendo ese galardón, bueno, la veíamos muy contenta, decía, para nosotros es un orgullo que se nos señale precisamente por estos asuntos. A ver, es muy importante y es una de las cosas que queríamos poner en valor en la campaña, que aparte de ser poblaciones turísticas y tan turísticas como un Benidorm, como un Benidorm, pues que se vea también y que la sociedad vea que son poblaciones comprometidas con el medioambiente, comprometidas con la sostenibilidad, con el entorno y eso es lo que quiere abanderar este movimiento de bandera, alberga la redundancia. Porque al final aporta un valor añadido al destino. Absolutamente, en esa transición de destino turístico inteligente, de certificación, en la certificación propiamente dicha, la sostenibilidad es uno de los valores más exigentes y más necesarios. Por lo tanto, al final estamos aportando al planeta, estamos reduciendo emisiones de CO2 y estamos contribuyendo, bueno, a que nuestro planeta sea cuidado mejor. Por lo tanto, hay una conciencia muy grande en el residente, también lo hay en el turista y el movimiento aprovecha precisamente todo ello y al final es una parte importante de lo que podemos aportar al planeta para que sea mejor. Las personas en Benidorm lo saben, es decir, saben que Benidorm ha obtenido una vez más este mérito de recoger vidrio, porque al final estas cosas hay que compartirlas con el pueblo, no es una cosa del ayuntamiento. Sí, hay que dar revisibilidad, yo creo que esa bandera verde viene a ser un poco el símbolo también de ese trabajo realizado en este verano, pero yo creo que lo saben tanto como que la concienciación es amplísima. Quizá sea algo que la gente no identifique con Benidorm, pero ese es un dato que cuando estamos en cualquier congreso, en cualquier foro, hay otros que ponen en valor respecto a la ciudad. La ciudad sostenible también hace prácticas sostenibles y eso nos conduce a otro liderazgo que también es tan interesante como cualquier otro. No tienen que lidiar solamente con los habitantes de Benidorm, como cualquier alcalde, sino que los alcaldes de los destinos turísticos tienen también que influir en las personas que les visitan. Y si ven que tenemos una práctica adecuada en nuestro propio municipio, los que vivimos en el municipio seguramente acompañarán esa práctica, aunque yo creo que la concienciación en este momento por la pervivencia y por la supervivencia del planeta creo que está ya muy empapada en todos, creo que solo hay un camino, creo que hay que hacer buenas prácticas, no solo en el reciclaje de vidrio, sino en todo aquello que permita, bueno, contribuir a una economía circular, a dar vida otra vez a aquello que ya hemos utilizado, bueno, estamos contribuyendo a mejorar el planeta. Y por lo tanto creo que aprovechar en este momento esa gran concienciación que sí que hay en cualquier edad, cualquier persona, en cualquier profesión, dedicación, pues está bien óptimo y creo que qué mejor que hacerlo en los destinos turísticos y con el vidrio. Está aquí Toni Pérez, el alcalde de Benidorm, pero como también estuvimos en esa entrega de los premios, hemos escuchado a la concejala de Denia, pues también le hicimos una pregunta a él en ese momento y queremos ver cuál fue su respuesta y cuál era su estado de alegría en ese momento en el que le daban el premio. Es un premio de ciudad, porque viene a reconocer el trabajo de toda la ciudadanía y también el vínculo del empresariado, tanto hostelero como hotelero, en una ciudad que además ostenta un récord, que es la ciudad que más vidrio recicla en España. Los benidormenses somos capaces de depositar en los contenedores de vidrio 56,4 kilos por habitante, cuando la media nacional de España son apenas 18 kilos en comparación con nosotros. Por lo tanto, es un gesto más, pero un gesto que viene a representar que en el ADN de la ciudad está la sostenibilidad. Los pequeños gestos, la suma de muchos pequeños gestos, hacen sin duda que todos contribuyamos a tener un planeta mejor. Y en eso he venido en ese ejemplar y este año además con la campaña que nos propicia el haber conseguido este reconocimiento de la bandera verde, bueno, pues hemos superado con creces la campaña anterior, se han recogido 1,3 toneladas y esto supone un incremento del 3% en una ciudad que ya tenía unos índices de recogida selectiva del vidrio de los más altos de España y por supuesto de Europa. Roberto, el año 2018 fue un año de récord de recogida selectiva del vidrio. Comunidades autónomas como Islas, Baleares, País Vasco, Rioja, Navarra y Cataluña recogen mucho. Nosotros en la comunidad valenciana estamos ahí intentando arañar esos puestos de cabeza. Estamos en la media nacional y nos queda un poquito, pero bueno, con el espíritu de poblaciones como Benidorm que van ahí a la cabeza o como Denia también, pues creemos que esto podemos pasar por encima de esa media. Hay que tener en cuenta que la cultura del reciclado empezó antes en ciertas comunidades y eso pues también hace que tengan un hábito creado antes que nosotros. Pero bueno, creo que los resultados que estamos teniendo los últimos años en reciclado de vidrio y precisamente en el año 2018 en el que batimos récord de la última década alcanzando un 6,5% en crecimiento de reciclado global de vidrio con respecto al 2017 pues demuestra que estamos ahí dando el do de pecho y que estamos trabajando duro. Después por un asunto de responsabilidad social corporativa, pero también porque os lo creéis y porque os implicáis con la sociedad en la que convive la propia empresa. Hemos visto una cosa muy bonita que habéis puesto en la provincia de Alicante en algunos municipios en práctica que son esos contenedores rosas. Cuéntame, ¿para qué sirven? ¿Qué se hace con lo que contiene? Pues es una campaña, nosotros las campañas queremos que creen un impacto y que creen un pozo siempre y de hecho, Toni, la atestamos en tu población. El primer piloto se hizo en Benidorm, efectivamente, y de ahí se expandió al resto de España y era ligar el reciclado de vidrio a una causa social. En este caso colaboramos en la lucha contra el cáncer de mama y lo que hacemos es transformar en una donación el vidrio que se recicle en esos contenedores durante los diez días antes del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, lo transformamos en una donación a una asociación para trabajar en este sentido. Porque cuando las cosas tienen sentido, en este caso doble o triple sentido, porque ya no solamente el reciclar sino, Toni, participar de alguna manera, en ver si entre todos podemos dar un poquito más para la investigación, ayudar a las mujeres que padecen cáncer de mama. Bueno, esto todavía es una motivación mayor. Es una motivación mucho mayor, yo creo que es acertadísima, porque además luego los resultados se observan, consigue más implicación de la ciudadanía, pero consigue también un grado de satisfacción mayor a todo aquel que en ese periodo en el que establece el covidrio, pues acude a depositar el vidrio en el contenedor. Hicimos aquel piloto que yo creo que dio tan buenos resultados también para las asociaciones locales que se beneficiaron de ello, y la prueba es lo que está señalando Roberto, que es un proyecto piloto implantado en Meridorm, que da tan buen resultado que se puede llevar a cualquier otro territorio. Yo creo que eso también tiene que ser una mentalidad en todo lo que sea, el provocar a la ciudadanía a que se acerque con el vidrio al contenedor. Ahora, ¿dónde están? ¿En Meridorm, Calpe, Petrer? En Calpe, Petrer y Javea. En Javea. Bueno, y como vemos los resultados, ¿verdad? Esos contenedores pesan, si cabe, más que los demás, ¿no? El peso ahí no es lo que cuenta, cuenta el valor. El valor. Cuenta el valor. Si lo digo porque seguramente habrá muchas personas que dirán, no, no, vamos a echarlo precisamente. Por supuesto, sí, 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 se han llenado demasiado. Pues hoy estamos hablando, a modos generales, de esto de reciclar vidrio, de esta práctica que cada vez todos tenemos más. Pero yo quiero ahora ir entrando más en números, ir conociendo y hacer esas comparativas de en qué se convierte aquello que reciclamos. Vamos a escuchar esta pieza informativa que prepara nuestra compañera Isabel. Isabel Montaño, de ahí conocemos algunos datos y seguimos hablando. La provincia de Alicante es líder en cuanto al reciclaje de vidrio. En la comunidad valenciana se reciclan más de 85.000 toneladas de vidrio al año y casi la mitad proviene de la provincia de Alicante. La media de los alicantinos de toda la provincia es de más de 21 kilos por habitante año, cuando la media nacional es de 18. Esto quiere decir que con este simple gesto, Alicante se convierte en todo un referente a la hora de reciclar envases de vidrio. Esto se traduce además en una serie de beneficios medioambientales que tiene implícito el propio reciclado de vidrio. Estamos hablando que cuando reciclamos vidrio evitamos la emisión de gases de efecto invernadero al medioambiente, evitamos la extracción de nuevas materias primas y para hacernos ideas, con los números de Alicante, con las más de 40.000 toneladas que se reciclaron en el año 2018 en Alicante, hemos evitado la extracción de más de 50.000 toneladas de materias primas de la naturaleza, que por hacer una comparativa, eso es el peso de la Torre Eiffel, pues en unas seis veces el peso de la Torre Eiffel, para que veamos el volumen de la cantidad que estamos evitando sacar de la naturaleza. Esta planta de reciclaje de vidrio situada en Caudet es la encargada de dar otra vida a la totalidad del vidrio de la provincia de Alicante. El vidrio llega, una vez lo pesamos en lo que es báscula y recepcionamos todo lo que son los datos de recogida por contenedor, lo que hacemos es someterlo a un proceso de tratamiento. Básicamente consiste en eliminar todo lo que no sea vidrio del residuo que nos llega. Aunque parece que todos tengamos claro lo que va en el iglú verde, no siempre es así, ya que a esta planta llegan materiales como plásticos, madera, cerámica y porcelana. Fundamentalmente la gente lo tira por el parecido que tiene, pero bueno, hay que trasladar y aconsejar de que no deben de tirarlo en el contenedor verde. Nuevas botellas, cristal para las peceras o incluso azulejos son solo algunas de las otras vidas que se le puede dar al vidrio. Es inimaginable, Roberto, a veces los que no conocemos el mundo del reciclaje de cerca, sí que no nos podemos imaginar que se convierta una botella en un azulejo o estas cosas. Pues sí, muchas veces cuando en la planta de tratamiento tenemos problemas porque no se puede separar correctamente el vidrio, porque hemos depositado algo que no hay que depositar, pues eso no va a ir a un vertedero, siempre va a tener una segunda vida y esa segunda vida puede ser desde un azulejo para la limpieza en seco como sustitutivo de la arena de sílice, para hacer filtros que choca mucho, pero con unas propiedades muy buenas, tiene infinidad de aplicaciones. Yo sé que tú eres amigo de las comparativas, ya habías hecho ahí una, con el vidrio que se recicla seis veces el peso de la Torre Eiffel. ¿Y qué más cosas podemos saber? Pues a ver, por centrarnos un poco en la campaña de las banderas verdes, en total se han reciclado en la comunidad entre las 41 poblaciones que han participado más de 9.200 toneladas de envases de vidrio. Y con este reciclado de vidrio hemos evitado la emisión de más de 6.000 toneladas de CO2, que eso, pues, muy bien, eso mucho es poco. Nos viene muy bien. Nos viene muy bien porque para saber lo que es, estamos hablando que es como retirar de la circulación durante todo un año más de 4.300 vehículos, es decir, lo que emiten 4.300 vehículos circulando durante todo un año. Entonces, son volúmenes y son cantidades que creo que benefician al medio ambiente, que benefician a nuestro planeta y que van a beneficiar un futuro mejor para todos. Con esas comparteras yo creo que lo entendemos muy bien. 4.300 vehículos durante un año los hemos retirado de la circulación solamente con esto que reciclamos. Decía Isabel que la provincia de Alicante es un referente. Antes hemos dicho, la comunidad valenciana estamos ahí en la media, pero la provincia de Alicante estamos por encima. Sí, de las tres provincias Alicante va a la cabeza y aprobamos con notable alto, casi sobresaliente. Por hacernos una idea, Navarra está en torno a los 24, 23, 24 kilos habitante año, Cataluña está en torno a los 22, provincia de Alicante estamos por encima de los 21, por lo que estamos bastante bien. Es de agradecer, alcalde, para que ese cielo de Benidorm continúe así de azul. Así de azul y algunos jardines también con vidrio reciclado que tamizan en vez de la utilización de otras gravas, por ejemplo. Ah, ¿eso lo tienen en Benidorm? Sí, en azul y en verde. Bueno, color de la bandera y color del red. Otras vidas que tiene también la propia. Otras vidas del vidrio. La propia decoración. Decíamos antes que está inspirado en las famosas banderas azules de las playas, porque queréis aportarle precisamente ese, antes lo decíamos con el alcalde, ese valor añadido a la localidad costera. Sí, el año pasado no existía este galardón, en el año 2018 no existía. ¿Habéis otro tipo de competición? Siempre lo enfocábamos mucho a la producción y a picar a los ayuntamientos, pero hemos visto que esto funciona más. Esto funciona, que es verdad que es que les aporta esto, ¿no? Esto les aporta mayor valor. Y es que de hecho el año pasado hicimos un estudio de hábitos y usos de los españoles cuando vamos de vacaciones y aparecía como un factor determinante a la hora de elegir un destino el estado de sus playas o de su entorno o la conservación del medio. De ahí surgió la idea. De ahí surgió un poco la idea de ligar este galardón y esa semilitud a las banderas azules de las playas, pues esta bandera verde de ecohidrio, como ese galardón y ese distintivo que marque y diferencia una porción a la de otras. Igual que miramos la calidad de los servicios turísticos que tiene, cada vez miramos también un poco más este otro factor. 136 consistorios y 15.000 establecimientos en la comunidad valenciana, Cataluña, Islas Baleares, Cantabria, Murcia y Andalucía. Tú decías antes, esa manera de picar a los propios ayuntamientos, pero entre las delegaciones de las comunidades autónomas, ¿también los mireis los números? Sí, también los mireis. Yo precisamente gestiono la comunidad valenciana, Baleares y Murcia, llevo tres de esas que han nombrado y el pique existe. Entre los gobiernos que lideran cada una de las comunidades también. Yo quiero más que los Baleares, yo quiero más banderas que la comunidad valenciana. ¿Cuál es la clave, Roberto, para seguir subiendo, aunque sea poquito a poco? Pues la clave es conocer los beneficios que tiene el reciclado de vidrio, que es saber que siempre es positivo, nunca es negativo, y lo que estamos perdiendo cuando hacemos las cosas mal, yo creo que es eso. La clave es concienciación, la clave parte siempre, el gesto va a partir de nosotros mismos, porque podemos hablar mucho de un consistorio, de co-vidrio, de empresas y demás, pero el que tiene que depositar al final el vidrio somos cada uno de nosotros en el contenedor verde. Y si hacemos eso, arrancamos una cadena de reciclado y arrancamos una serie de acciones, que eso no va a fallar y vamos a conseguir que de la naturaleza no tengamos que extraer nuevas materias primeras. ¿Están informados los vecinos? ¿Lo conocen? ¿Lo saben? ¿En qué medida el ayuntamiento tiene esa responsabilidad también de trasladarles? ¿A través de los medios locales? ¿A través de no sé cómo lo hacen? La responsabilidad toda, el ámbito escolar es fundamental, creo que la concienciación de las nuevas generaciones es amplísima en comparación, y creo que además tenemos la oportunidad de hacerlo todo el año, y creo que hay muchas maneras de invitar a ese depósito del vidrio en el contenedor verde. ¿Cómo lo hacen en Benidorm? ¿Qué campañas ponen en marcha? Campañas locales, desde luego permanentes durante todo el año, a la ciudadanía en general. Desde luego parece que es sencillo, pero no poner ninguna traba a la existencia del contenedor de vidrio en la vía pública, en acercar lo máximo posible el contenedor de vidrio a donde está el consumo y a donde están los residentes que puedan tener facilidad a la hora de reciclar. Campañas permanentes también a lo largo del año, de la mano de Covidrio, que hacemos muchas, este año, sin ir más lejos, con ocasión de la Vuelta de Ciclista a España, el poder tener además en un emplazamiento como era la plaza del propio ayuntamiento, de su majestad de los reyes de España, de ese iglú, que es el más grande que existe, eso es una llamada en un lugar de un paso y un tránsito impresionante de personas, aprovechar la Vuelta de Ciclista a España en una etapa con salida en Benidorm, tener ahí esa referencia por sí misma y a conciencia. Y luego los datos, porque en Benidorm hay una gran actividad en este momento, en lo que es la búsqueda de la calidad, en perseguir precisamente ese reconocimiento también del destino turístico inteligente certificado, ha trabajado toda la población y se ha trabajado un eje que es el de la sostenibilidad, que tiene muchísimo que ver, opinar y aportar, precisamente es el reciclaje. Y hablamos hoy de vidrio porque es lo que tenemos que hacer, pero deberíamos tener esa misma concienciación para cualquier otro residuo y poner las mismas facilidades para cualquier residuo que podamos generar. Desde luego que sí, porque las entidades quieren identificarse con esto, decía antes la Vuelta de Ciclista a España, también, el organismo de la Vuelta de Ciclista a España quiere estar identificado con estas prácticas. Sí, porque además lo ligamos, además al hilo de lo que decía Toni, nosotros hablamos de reciclado de vidrio, pero en definitiva somos una empresa que queremos que el medioambiente esté conservado y esté perfecto. En la propia Vuelta existen en las etapas de montaña, dentro de lo que es nuestra campaña, educadores ambientales que hacen batidas y evitan que los residuos que se dejan en la propia Vuelta se queden en esa montaña. Entonces, nos gusta mucho hacer campañas que en definitiva tengan en positivo para nuestro residuo y para el resto de residuos. Decía Toni antes también los escolares, hay que educarles desde pequeños. Bueno, yo por propia experiencia sé que los pequeños a veces son los que nos educan a nosotros también muchas veces. Papá, que esto hay que echarlo aquí y que hay que echarlo allá. Es alentador ver cómo también se educan a nuestros hijos en estas prácticas. Sí, de hecho nosotros con la consellería tenemos, al hilo del convenio marco que tenemos, movemos junto con los otros sistemas integrados de gestión, ECUEM, BES, RAES, etc. unas campañas en las que se hacen unos talleres, sin ir más lejos, el año pasado se llegó a más de 5.000 escolares con estos talleres, donde tratamos de concienciar a los pequeños, porque como muy bien dices, el pequeño conciencia a una familia entera. Sí, sí, son esponjas que lo absorben todo, las buenas y las malas prácticas, un poco es así. Y está muy bien que las administraciones públicas, las encargadas del plano educativo, inculquen estas cosas a nuestros pequeños. Como hemos ido mostrando fragmentos de esa gala durante ese día donde se entregaron los premios, las banderas verdes, a los municipios. Allí estaba José Manuel Núñez, que es el director general de Covidrio, quien también en su intervención hizo una particular reflexión sobre esa implicación de todos, sobre la importancia de reciclar y sobre el objetivo de concienciar a los establecimientos sostenidos. En la Comunidad Valenciana también tenemos unos niveles de contenerización muy buenos, de los mejores de España. Y por último, como espero que vosotros veáis en muchos de vuestros municipios, también hacemos un esfuerzo muy importante por llevar a cabo campañas de concienciación, de sensibilización, muy adaptadas a las necesidades de cada municipio. Y prueba de ello es la cantidad de actividades que hacemos muchas veces de moros y cristianos y de fallas. Sabemos que el aumento del turismo en la costa, en la época estival, hace que aumente también exponencialmente el consumo y los residuos asociados al mismo. Por eso debemos de ser conscientes del impacto que el turismo tiene en nuestro entorno y sobre los recursos naturales y de que es absolutamente necesario minimizar ese impacto. Hemos estado todo el verano pateando ayuntamientos, visitando miles de chiringuitos, repartiendo medios personalizados para la hostelería, contenedores, informando de ordenanzas, de políticas medioambientales, a hosteleros y ciudadanos para convertirlos en nuestros abanderados de la sostenibilidad. Y los resultados así avalan nuestro pequeño maratón. Este verano hemos estado en más de 15.000 establecimientos y un total de 131 municipios en toda España y concretamente en la Comunidad Valenciana hemos estado en 4.700 establecimientos y 41 municipios. Decía el director general, y es así muy visual, hemos estado persiguiendo bares y chiringuitos de playa, bueno, porque todo es importante. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que vamos en una época en la que te atiendan un establecimiento cuando lo tienes lleno de turistas y demás, cuesta, pero aún así la conciencia existe y atienden, se visitan varias veces un mismo establecimiento porque luego además hay incentivos para los locales que hacen las cosas correctamente y bueno, la predisposición y cómo nos abren las puertas a los establecimientos es muy posible. Decías antes, Roberto, las fiestas. Invenidor ya es un ejemplo en sus fiestas donde dais un paso más. Yo veo por ahí gente con algunos carteles y algunos mensajes que van de local de fiestas en local de fiestas, cuartelillos, en las fiestas de moros y cristianos y estas cosas. Exactamente, sí. A ver, tratamos de en los momentos que se genera vidrio estar presentes de alguna manera y además en momentos de festividad y demás, pues si vale para también que una población pueda demostrar que son sostenibles, pues aún mejor, ¿no? Venidor es también un caso especial en este aspecto porque estamos hablando de fiestas en donde existen más de 250 peñas, una burrada. Entonces, la forma de abarcar esto, pues es especial y también estábamos un piloto en Venidor que luego se ha extrapolado a otras poblaciones con ese mismo modelo y demás. Más en fiestas de moros y cristianos, pues escogemos otro tipo de modelo en donde hay educadores que van a cada una de las cávilas, cuartelillos... Como le llamemos. Como se llamen, ¿no? Entonces, es una forma siempre de estar presentes, de fomentar el reciclado de vidrio en los momentos de gran generación y de contar con el apoyo de las administraciones, por supuesto. Y los festeros lo acogen perfectamente. Están en unos días en los que no están precisamente pensando en eso porque han cambiado el chip, pero lo toman como hábito también. Sí, sí, y mejoran los resultados del año anterior y al final lo que hay es una labor también por parte de COVIDrio intensa, ¿no?, de concienciación, de facilitar las cosas. Esa figura del educador que además ha acompañado también el movimiento Banderas Verdes, visitando establecimientos. La concienciación es grande, es importante, pero encima hacen como un modelo a medida, ¿no?, de cada temporada o de cada uso de vidrio que vayamos a hacer al final la sociedad, ¿no? Y por lo tanto, facilitando mucho las cosas, con mucho esfuerzo, crece el número de personas que definitivamente escogemos el reciclado y eso contribuye a que luego los números sean óptimos. Y haciendo que cada uno se sienta satisfecho. Porque yo he visto fotos en redes sociales con esto, ¿no? Gente presumiendo de que somos la peña, el cuartelillo que más ha reciclado. Sí, sí, a ver, siempre fomentamos y tratamos de premiar siempre de alguna manera ese esfuerzo, ¿no?, porque al final se trata de eso. Y lo notamos en que nos lo demandan año a año. Hay veces que en poblaciones donde estamos en una media fiesta por cualquier acción o demás, y, oye, este año supongo que volveréis, ¿no?, o sea, que tienen memoria y nos lo demandan. Eso es lo que queremos al final en este tipo de campañas. Pues lo que queríamos nosotros era hablar en voz alta de los beneficios del reciclaje del vidrio y añadimos, y también de otros muchos elementos, el plástico, otros muchos elementos, el cartón, el papel y todo aquello que pueda tener otra vez una vida o pueda ser reutilizado, que nos concienciemos porque así entre todos conservaremos este planeta mejor, tendremos un cielo envenidor y un mar envenidor perfecto. Y en toda la costa alicantina, ¿verdad?, y en toda la comunidad valenciana. Gracias, Roberto Fuentes. Muchas gracias a vosotros. Alcalde, muchas gracias y felicidades a todas las personas de Benidorm por ese periodo. A toda la ciudad. A todas las ciudades. Sí, gracias a vosotros. Gracias. Y a ustedes les dejamos ahora con un vídeo explicativo precisamente de todo lo que hemos estado hablando en este programa. Volvemos mañana. La cadena de reciclado de vidrio es un círculo perfecto en el que los envases vuelven a la vida infinitas veces. Un ejemplo de sostenibilidad y economía circular. Y en Ecovidrio gestionamos todo el proceso. ¿Sabías que el vidrio se recicla al 100%? De una botella sale otra exactamente igual. Te lo contamos paso a paso. Los ciudadanos y profesionales de la hostelería inician la cadena al depositar los envases de vidrio en los iglús. Un dato. Contamos con más de 200.000 contenedores verdes. En nuestro país hay más contenedores que bares. ¿Y qué pasa después? Más de 200 compañías en toda España realizan la recogida selectiva. En las zonas de difícil acceso, como los cascos históricos de las ciudades, ponemos a disposición de la hostelería un servicio de recogida puerta a puerta. Los camiones llegan a la planta de tratamiento. Aquí los residuos de vidrio se convierten en un recurso de valor. Todo el vidrio se descarga y pasa por cintas donde se eliminan impurezas como tapas, tapones, restos de metal o plástico. También se retira la cerámica y porcelana. Estos materiales, igual que el cristal de copas o vasos, no deben depositarse nunca en el contenedor verde porque su composición es distinta y perjudica el proceso de fabricación de nuevos envases. Los residuos de envases de vidrio se trituran y limpian en un proceso que no requiere el uso de agua. Por último, atraviesan unas máquinas con lectores ópticos que eliminan cualquier resto opaco de otro material y pueden separar el vidrio por colores. Como resultado final, obtenemos el calcín. Pequeños trozos de vidrio limpio que servirán como materia prima para fabricar nuevos envases. El calcín es transportado a la vidriera donde tiene lugar una impresionante transformación. Los trozos de vidrio se funden en el horno a 1.500 grados centígrados. La gota de vidrio se convierte en un nuevo envase sin perder su calidad ni propiedades originales. Las compañías adquieren los nuevos envases y los rellenan de producto. Todos llevan en su etiqueta el símbolo del punto verde que indica que cumplen con la legislación y financian el reciclaje de los envases. Las botellas, tarros y frascos de vidrio llegan de nuevo a los comercios, a los restaurantes, bares y a los hogares. Reciclar vidrio es preservar la naturaleza. Evitamos la extracción de nuevas materias primas y la erosión del suelo. Impedimos que crezca el volumen de los vertederos y la contaminación del entorno. Minimizamos las emisiones de CO2 a la atmósfera y ahorramos energía en la fabricación de nuevos envases. Reciclar vidrio es luchar contra el cambio climático.